Como bien sabemos, el paso del tiempo es inevitable y a todos nos afecta. Por eso, en este video te enterarás cómo han cambiado los actores de la película Perfume de Mujer después de más de 32 años de estreno. Además, conocerás sus nombres, datos curiosos sobre su vida y su edad y físico actual. No olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma seguir viendo más videos como este. Así han envejecido los actores de Perfume de Mujer Al Pacino Uno de los mejores actores de la historia interpretó al Teniente Coronel Frank Slade en la cinta de 1992. Gracias a sus papeles en El Padrino, Caracortada y en la Historia del Día de Hoy, en la cual ganó un Oscar por su actuación, es considerado uno de los actores más consagrados de la actualidad. A día de hoy, tiene 84 años y hace poco fue tendencia gracias a su jocosa presentación en la última gala de los Oscars. Y no creas que este tipo es cosa del pasado. En 2020 fue nominado a los premios de la Academia gracias a su participación en el irlandés. En la película se trata del joven Charlie Simms. A decir verdad, ya no es el mismo chico de la película. A día de hoy, tiene 54 años. Luego de compartir pantalla junto a Al Pacino, rechazó salir en Titanic y Hombres de Negro, pero aceptó aparecer en Batman y Robin en el rol del Niño Maravilla. Pero los resultados de esa cinta fueron desastrosos, y la carrera del actor se vino en picada hasta el punto de que a día de hoy solo aparece en pequeñas producciones y se mantiene gracias a su pizzería. No obstante, esto le permite pasar tiempo con su esposa Karin Fentress y sus cinco hijos. James Reborn O mejor conocido en la cinta como Sr. Trask. Después de salir en historias como Un asunto americano, La familia de mi novia y Cheque en blanco, se consagró como un excelente actor en Hollywood. Estaba casado con Rebecca Lynn y tuvo dos hermosas hijas. No obstante, su carrera se vio truncada en marzo de 2014, cuando murió a causa de un cáncer de piel diagnosticado y tratado desde 1992. Philip Seymour Hoffman En la cinta le da vida a George Willis, el que estuvo junto a Charlie cuando ocurrió la travesura. Philip también tuvo una excelente carrera apareciendo en películas como Capote, Tornado y en la saga de los Juegos del Hambre. Tristemente, murió en febrero de 2014 y dejó un gran dolor en el mundo del espectáculo. Dejó este plano terrenal dos hijos y a su pareja Mimi O'Donnell. RON ELDART Si el rostro te parece conocido, pero no logras recordarte, es porque su papel en la cinta no fue tan grande. Ron interpretó al agradable policía que no multó al coronel y a Charlie. Pero no creas que eso fue lo único que hizo en su vida. Por supuesto que no. A sus 59 años tiene la dicha de decir que apareció en Casa de arena y niebla, El barco fantasma y Cuando callan las trompetas. De lujo. Bradley Whitford El hombre que fue ahorcado por el coronel Frank, apareció en Huye del 2017 y en El cuento de la criada. Estuvo casado con la actriz Jane Kazmarek, pero se separaron en 2009 y ahora tiene una pareja llamada Amy Ladygier, a quien presume constantemente en sus redes sociales. MARGARETTE AGENTON Esta hermosa mujer apareció en la película como Gail. No tuvo una exitosa carrera en la gran pantalla, apareciendo solo en este filme y en 6 grados de separación, pero actualmente está felizmente casada con Gregory Carmichael. RICHARD VENTURE Richard Venture, el que interpretó al hermano del coronel William Slate, tiene una prolífica carrera también. Por su parte, apareció en Serie 7, The Contenders, El cóndor de 1985 y en De Aquí a la Eternidad. Tristemente falleció en diciembre de 2017, luego de ser pareja de Olivia Cole, Grace Grant y Lorraine O'Donnell. FRANCESCO ROY Alguien que no puede quedar fuera de este video es Christine Donis, la mujer que quedó encantada con el teniente coronel al final de la película. Esta señora de 71 años ha aparecido en proyectos como A 2 metros bajo tierra, American Horror History y El Joker de 2019. ¡Así es! ¡Ella es la mamá del guasón! JUNE SQUID La señora Hunsaker también merece una mención especial. Después de todo, sin ella la historia no se hubiera desarrollado como se dio. Esta hermosa mujer recientemente protagonizó Thelma, una película de comedia que ha recibido excelentes críticas. ¡Vaya! Tiene 94 años y no ha parado de hacer buenos papeles. SALLY MORPHY SALLY MORPHY Interpretó en la película a Karen Rossi, la mujer que contrató a Charlie Simms para que le cuidara al teniente coronel. Aparte también apareció en Crímenes de Pasión, víctima del amor. Y Paul Rock, ahora tiene 61 años y la verdad es que ha estado bastante alejada de la luz pública. NICOLÁS SADLER OBVIO QUE UNO DE LOS CHICOS MALOS TENÍA QUE APARECER EN ESTE VIDEO, HARRY HAVEMAYER, FUE EL ENCARGADO DE HACERLE LA BROMA AL SEÑOR TRUSK. Después de esa película, siguió trabajando en cintas como SPOILER, SALBANS Y PUERTA AL INFIERNO 5. Ahora tiene 57 años y ha estado casado con su esposa Gigi Neu desde 2003. ANDON En una escena de la película, uno de los protagonistas de esta historia está siendo vestido por una diseñadora llamada Sofía. Actualmente tiene 63 años y está felizmente casada con Barton Killen, un arquitecto. ANDON GABRIEL ANGUAR Te aseguro que nunca te podrás olvidar de Donna, la chica del restaurante lujoso que baila tango con el Teniente Coronel. Esta hermosa mujer también sale en Por Amor o Dinero, Usurpadores de Cuerpo y El Bibliotecario 2. Ahora tiene 54 años. Además, tiene 3 hijos. Su última película fue Nuestro Último Verano en el 2019, interpretando a la madre de Griffin. ROCHELLE OLIVER En la cinta interpreta a Gretchen. Lamentablemente, falleció hace poco, el 13 de abril de 2024. No sin antes dejar una excelente carrera donde participó en 1918, separada por Un Amor y Liana. ROCHELLE OLIVER Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte.